Música Lo que ustedes van a presenciar es el vencimiento del dragón, una parábola de la eterna lucha del bien contra el mal. Muchísima gente de Alcañiz, muchísima gente de la comarca que viene a disfrutar de este día de San Jorge y la verdad que se está convirtiendo ya en un acontecimiento ya muy tradicional, prácticamente a la altura de otras actividades que se hacen en Alcañiz, que también tienen una repercusión en Aragón y fuera de Aragón. Música Hoy 23 de abril, día de San Jorge, hace 35 años, la Unión Musical salió por primera vez en un pasacalles. Entonces nos parecía que, bueno, pues que este año, siendo que era el 35 aniversario, que ya son unos cuantos años, pues nos hacía ilusión volverlo a hacer y entonces pues conmemoramos ese día. Música 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 Llevamos desde finales de marzo ensayando y el caballo ya, pues ya, lleva un momento que se lo aprende. Pero, bueno, el llegar a la plaza y toda la gente, los aplausos, los gritos, pues sí, el caballo se pone más nervioso y... pero bueno, bien. Pues vencer al dragón y hacer que el pueblo, pues les guste y se diviertan. Pues es un orgullo participar al pueblo de Alcañiz, por lo menos participamos en lo que es la recreación del dragón. Música Pues muy bien, la verdad que muy bien. Este año controla muchísimo mejor los nervios que el año pasado, que el año pasado sí que me lo notaba y bien. Y el caballo también parece que ha estado mejor, más tranquilo. Todo ha salido mejor. Música Me gusta mucho porque además también fue mi prima, fue la primera chica y yo he sido la segunda y la verdad que me ha hecho mucha ilusión. Pues llevamos dos meses, quedamos todos los domingos y dos días previos a la actuación hemos ensayado en la plaza. Música Desde aquí siempre ves la plaza llena, la gente es súper contenta. Sí que quiero aprovechar pues para agradecer a todas las asociaciones que participan en este acto, prácticamente desinteresadamente porque la situación económica que estamos, si no fuera por la colaboración de todas las asociaciones, pues la verdad que celebrar actos como este sería muy complicado. Así que gracias a las asociaciones, gracias a todos los alcañizanos por acercarse un año más hasta esta plaza de España. Música Comenzó como banda de música y ahora pues la asociación tiene diversas secciones como coro, banda iniciación, entonces pues bueno, lo que hemos hecho ha sido crecer, crecer. Música Música Música